El Aceites Abril, la embarcación patroneada por el lorenzano Luis Pérez Canal, finalizó en la cuarta plaza la segunda jornada del trofeo Pazo de Cea Gloria de J70, regata que organiza el Real Club Náutico de Vigo. La misma posición es la que ocupa el Aceites Abril en la clasificación general de la Liga Española de J70, a sólo tres puntos del podio. El santanderino Pichu Torcida ganó con gran holgura tres de las cuatro mangas en la segunda jornada y le sirvió para alcanzar la segunda plaza, sólo superado por el gran protagonista de la regata, el Saltway Blueshock Hostels del vigués Gonzalo Araujo, con una campeona olímpica en su tripulación, la coruñesa Sofía Toro. Ganaron la última manga manteniendo el podio en las otras y aupándose al liderato. Tercero fue el Mar Natura del olíbico José Luis Freire y en la cuarta posición finalizó el Aceites Abril de Luis Pérez Canal. La próxima entrega de la Liga Española de J70 será los días 14 y 15 de enero.